suscríbete y dale a la campanita muy buenos días mis queridos y temerarios cripto tiburones bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo análisis mañanero y hoy vamos a ver pues un poco como siempre un pequeño repaso de la mañana de cómo está la historia cómo está la cosa cómo está el mercado de momento bitcoin aguantando en la zona sí que es cierto que este canal que tenía un marcado lo tiene pues eso perdido re testeo re testeo pero pero este canal no va más está un poquito más allá que esto porque teníamos un mínimo vale aquí justo en este punto del viernes 30 de junio en torno a los 29.500 la pérdida de esa zona es la que nos mandaría como bien dijimos ayer y aquí está no la hemos perdido al cierre parecía que se podía perder en esta vela de cuatro horas pero no se ha perdido al cierre la que nos va a mandar más abajo hay una zona con bastante dinerito en torno a los 29.250 29.300 29.200 vamos a decir entre 29.200 y 29.300 vale en la cual pueden liquidar a mucha gente que quiere decir que si baja el precio ese punto se hace una pequeña limpieza pero se tiene que parar en ese punto o ir a re testear la resistencia o el soporte actual semanal bueno puede pasar las dos cosas puede no pasar ninguna esto es así es lo que tiene de momento qué es lo que estamos viendo y vamos a fijarnos en un pequeño detalle mirar que por cierto este indicador que tengo aquí debajo que es el alert es un indicador totalmente gratis os dejo el link por aquí arriba os lo dejaré en el en el vídeo para que lo para que lo podáis descargar totalmente gratis copia es el código lo pegáis en el pain aquí y ya está y listo ya jugar con él pero nos fijamos una vez como lo está marcando un cuerpo rojo mientras nos marque un cuerpo rojo y por debajo siempre tanto de la línea verde como de la línea morada vamos a ir cayendo en precio en el momento que el cuerpo empiece a pasar a verde y bueno pasa la línea morada está en zona neutral entre la línea verde y la línea roja es una zona neutral vale vamos a poner aquí en grande estas dos zonas es una zona neutral pero en el momento que yo rompo la línea roja al alza es una zona de construcción es una zona de crecimiento y si yo rompo la línea roja a la baja es una zona de decrecimiento vale nos lo indica de una forma muy sencilla por eso bueno pues lo dice de esa manera ahora bien también vemos en el r6 que estamos trabajando por debajo del 50% en cuatro horas estamos por debajo del 50% el efecto es el mismo que acabamos de decir aquí estamos descendiendo poco a poco suavemente suavemente pues eso vamos cayendo entonces tenemos que estar muy atentos fijaros que desde que hicimos la gran subida el gran verde el gran increíble hulk luego poquito a poquito pues hemos ido perdiendo fuelle en favor de zonas rojas un poquito más grandes bueno de momento mientras no perdamos esa zona y más concretamente los 29.500 bueno pues tampoco pasa absolutamente nada es algo que entra dentro del rango normal en el momento que una mecha lo que sea rompa sus 29.500 ya la cosa puede variar bastante hay bastante tampoco vayamos a volvernos locos variará un poquito yo creo que va a seguir la cosa subiendo con sus correcciones evidentemente pero que ya la corrección gorda tiene que venir una como nos va a pillar a todos a contrapié pues ya veremos esperemos que nos pilla toda contrapié y seamos capaces de detectarla en fin que por cierto me habéis convencido en los próximos días voy a hacer voy a empezar a hacer vídeos pues no se empezaré por el estocástico empezaré por por el rs y ya veré bueno creo que es no son los tipos de indicadores muy aprovechables pero que hay que utilizarlos de la forma correcta entonces creo que haré los voy a hacer para todos pero en formato escuela me explico ese vídeo luego va a pasar a formar parte de los que ya están en la escuela va a complementar los que ya hay sobre esos indicadores en la escuela vale pero bueno para toda la comunidad va a estar 24 48 horas con mucho no más así que estar muy atentos que si no luego ahí donde está este vídeo en el curso cómpralo a cobrar a paga a soltar tela a soltar chicha bueno a ver de todas formas tendrías que soltar chicha porque el vídeo del indicador por sí mismo tampoco es de forma te ayuda pero en fin de cero no está cumpliendo con su patrón tres cuartas de lo mismo el total market que hay un poquito y la dominancia de bitcoin está y plana está en una zona de la que decir ahí tengo que venir a retestear la zona de 50 intentará un reteste a la zona de 50 50 y medio y posiblemente luego pues tenga que caer porque bueno si vuelve a subir va a ser tremendo va a ser en todo lo de bitcoin que a ver tal y como están los mercados tal y como está la confianza y confianza es para todos es para bitcoin y es para las altcoins en las altcoins hay parte en las que poder un poquito de confianza pero el resto no hay nada si de las 25 mil al coins podemos decir que hay confianza en 20 o en 30 el mercado está jodido en fin dólar de momento vuelta a la baja vuelve a aprobar bueno pues la zona que tenemos marcada de mínimos a ver si la rompe y va un poquito para abajo pero pero ojo porque en cualquier momento rebotará entonces si estás jugando dólar euro ten en cuenta esto ten en cuenta que la semana que viene suben los tipos y que eso duele en fin en la parte de las altcoins bueno los que estáis jugando con ripple de momento está bien ha llegado a la parte superior veis que estuvo tocando la parte inferior de la zona de soporte llegó a la parte de arriba la parte central la paso ahora está apoyando en la parte superior yo creo que quiere quiere tiene ganas de ir alza pero necesita algo más de chicha vale el volumen se ha quedado paradito paradito acumularon ballenas pero necesitan más allá más allá de eso la gente no se termina de decidir acumular más yo evidentemente ya lo dije no voy a comprar más ripple a no ser que baje de 50 o de 100 vale para mí son dos puntos importantes la ruptura de 50 podría hacer una compra la ruptura de 100 para este soporte podría hacer otra compra ya está o sea tampoco es una locura esto no es bitcoin esto es una parte muy chiquitita bien dicho esto las el resto de altcoins que por cierto si tenéis alguna petición para la tarde me lo decís y esta tarde la vemos las peticiones por la mañana complicado gmt 11 y medio perdiendo celos 7 ayer estaba positivo y está negativo compound un 478 que bueno ahí está y dios mío y dios mío digamos en diario que será mejor vale llegó a una zona de resistencia y como es lógico no la voy a pasar a la primera me vengo y retrocedo importante no perder los mínimos de 54 es decir que el retroceso que haga bueno pues puede ser a esta línea que tengo marcada anterior antigua vale todas estas zonas de máximos pues bueno puede ser que ahí pare inclusive donde está ahora mismo también puede hacer la parada de cuidado solana zona contra el títer llegó al tp1 fijaros de qué casualidad llegó al tp1 ahora reducido un poquito es normal tendrá que acumular en la zona lo ideal es que caiga un poquito acumula en la zona y a partir de ahí si el mercado acompaña meterá irá a rozar el tp2 si no pues tendrá que volver a la zona de soporte para luego intentar volver a atacar ese tp1 qué más tenemos zrx juego de tiempos inverte compañera compañera su día su día fue compañera del arao yo la traje bastante en torno al 19 y el 20 vale toda esta zona la traje de un montón muy muy divertida muy bien más tenía mucho apoyo del gobierno coreano muchos proyectos que había en torno a ella pero después de este bull run se desinfló y no 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 terminan de rematar lo que ha vuelto a su precio origen y a ver si realmente hay algún proyecto que salga en torno a ella knc ave bueno ya son pocas pérdidas y en el lado positivo bueno pues como siempre criterio un víctima y que sigue ahí intentando ir al alza hacia la zona de los del centavo de dólar va rascando poco a poco bien bien me alegro porque sé que hay gente que está ahí pilladita uniswap anda un y por aquí la tenemos intentando igual a esa zona de máximos a la zona de siete y medio a ver si lo logra poli los monitos con un 374 y bueno ya la verdad es que es poco poco o poca cosa por destacar los pisos por encima de los tres centavos de dólar y hasta que no vaya a los 20 a los 30 a los 40 yo no no los vendo así que hay acumular a seguir acumulando y poco a poco y ripple que hemos dicho ahí está con su camino de momento aguantando muy 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 bien en esta zona de resistencia como no ahora es un soporte entonces vamos a cambiarlo y en vez de resistencia me lo vemos aquí a la plantilla y le decimos que es una zona de soporte se nos convierte en verde y nos pone zona de soporte solito así no tenemos que trabajar tanto que es muy duro tener que poner números y letras en fin no me enrollo más chicos y chicas terminamos con bitcoin vigilar muy bien las dos zonas vale la zona de la esta línea roja que tenemos aproximadamente 29.850 y los 29.500 son zonas clave para el día de hoy así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao y y y y y y y y